Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chacarroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto Tamaulipeto Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten Este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras De espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten Este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita De notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza ¡Ay! se van a subir Ahí les cuarenten Ahí les pencen Miren Ahí va una dama A subir a caballo Y a ver quién de los que están ahí Me imagino que con esa herradura Que están ahí Ahí viene el premio Voy a ver quién es el que gana A ver quién es el ganador De una montuora Y ya A ver 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 Ahí está Ahí está A ver Qué chula de caballo ¡Qué bueno! ¡Vámonos! Ahí está el fiosco ¡Vámonos! ¡Vámonos! Escuchen la música del rancho, oigan por Mauro y sus cuatro aces ¡Vámonos! Doce colores Tamaulipas ¡Vámonos! Tamaulipas Strategic oiga y todos los hermanos de a caballo que se dejaron venir, miren nomás y un saludo a don José que está allá, a San Luis Misuri, al papá de Saúl, le mandamos saludos, oiga y todos los hermanos de a pamelle, a su pueblo, r permettamos saludos, oiga bueno nomás, oiga, Mauro y sus cuatro, miren nomás a la selva esta, oiga y el saludo a la narra de mis caso, millones pero si supieran lo que está escrito en el cielo y el orgullo de mi mamá y las canciones Dan las once de la noche y esperando A que salga el cielo de mi vida A que salga el cielo de mi vida Aquí está la familia, los padrinos, la mamá, el hermanito mire Ahí están todos listos para la fiesta Aquí vamos, aquí vamos Aquí los ojos, se llaman los ojos, pichata Como que nos vamos, 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 nos seguimos Acá está un saludo de la familia de todos los primos de Hernández Y ahí viene, mire Y ahí viene, mire Y ahí viene, mire, mire, mire Y así empezamos, va a haber mucha música Porque los Hernández, son los Hernández aquí en Ocampo Bueno, palacierta Al papá del pinceñero para el Dios José Porque ya también le mandamos saluditos Y ahí viene, ahí viene, no Acá, pa' ahora, ¿dónde estoy? La guerra con la batería, mire Y ese lejón es naranja, nada más lo tienen aquí en Ocampo, mire Y ese es Mauro y esos cuatro Y ahí viene la cabalganta Cuántos hermanos También para saludos y para el cumpleañero Claro que sí, que ahí viene Que hace posible que nosotros estemos aquí Claro que sí, vamos, ahí Saludos, saludos 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 Ay, ahí viene el pinceñero Para Mauro, cuatro Aquí son las cabalgatas de Tamaulipas Y señor Con esos corridos Que no puede pasar Con Mauro, cuatro Oiga Y me lo hicieron la yota Y pegaron la carreta Y van a caer nunca Muy dura Muy dura El sábana seca Las vacas En el corral Bramaban y daban tristeza Era el sequiel coronado Y su hijo De quince años Encilla con los caballos Y del muchacho montado También llevaban pistola Y un treinta Treinta Trateado Cuando estaba ancha Buscando Ese fiel Le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escúchalo Pintenido Por mi culpa Tú lo has sido El pueblo Que no se siente Ahí viene un gorrito No puede faltar Un gorrito En cada cabalgata Tiene la santo Los alamos De tu padre No puede faltar El burrito En cada cabalgata Uy Empezó en la cantina Y era un día El siete de mayo Ahí están los arbolos de caballo Y tu mamá me esperaba Acuérdate cuando un caballo Venía a cobrar un dinero Por las ventas de un caballo Ramón estaba tomando Un patrón En su caballo ¡Ay no! Aquí han venido En su tierra Una casita de adobe Qué bonitas casitas Cuando se fría es caliente Cuando se fría es caliente Cuando se fría es caliente Y cuando se fría es caliente La vida se va alarmando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Saludos a todos a Hernández Que allá por Salud Cuando salí para la calle Habíamos cuando Tenía un balazo en la frente Cuando se fría es caliente Cuando se fría es caliente Y cuando se fría es caliente Y cuando se fría es caliente Cuando se fría es caliente Cuando se fría es caliente Por si algún día a mí me mata Oye decirle Si se fría es caliente Oye no, hermano Está bien verde Aquí hay un poco más llovido Por acá Hoy día fue tu padre Vente Para que vivas tranquilo para todos los paisanos por aquí dice mi compadre va esta canción que apenas les queda esta canción miren he regresado a mi tierra como le mató a la raza con un mauro y sus cuatro haces oiga amonos ahora amas hay que cuidar de canciones oiga hoy nomas voy a echarme una cerveza y el enferme la de un trago y ahi esta la cerveza hablando de cerveza que no se calienta para la tierra ranteando alguien que traigo bien para seguir para ranteando para ranteando bueno mas para todos los paisanos a ahi les va especialmente a los hermanos de hernande a los familia de hernande a los primos de hernande a la chevia mira uuuh mira mira esta chevia para llevar es una larga ausencia ya queria mirar mi mar fue tenia años de no verla ahora amas que chula de mi que buena canción para los paisanos eh que duro andar en el norte pero si valio la pena Gracias a mi todo esfuerzo También hice una casita Que mi sueño realizado Que más le pido a la vida También tengo buena troca Y un bonito caballo En el cerro mi potreo Para que se quiera ganar Que más le pido a la vida Tengo lo que había soñado En una ranuela Y unir siempre a lo mejor Donde quiera Y unir siempre a lo mejor Y unir siempre a lo mejor Y unir siempre a lo mejor en mi tierra en mi costa no me falta una chaparra muy buena y la abuerita un jugador de una linda morena tiene nombre tiene nombre es regresado a mi tierra nos vamos a más de los demás y soy puro Tamaulipeto y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipeto yo no vengo a ver si puedo si no porque puedo verlo donde quiera la voz ancho y en cualquier chaparro tierno ay 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 dicen por allá en la playa los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la playa siempre mueren en la playa Tamaulipas siempre mueren en la playa sonido de Tamaulipas siempre mueren en la playa siempre mueren en la playa y siempre mueren en la playa ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita para que el pueda Aquí están los abuelitos Es lo bonito Pues acá estamos mire Ya llegamos a este bonito lugar Cuadra Guzmán Y pues acá estamos todos cordialmente invitados Ahorita estuvo Mauro y sus cuatro aces Ahorita está lo que viene siendo Mi compadrito este Ahora sí que Labón Norteño de Tula Tamaulipas Y al rato si nos sacamos ahí los dos primos Bueno pues acá estamos todos cordialmente invitados Demandamos un saludo muy especial Al señor José Puente hasta San Luis, Missouri A toda la familia Hernández Ahora sí que les mandamos muchos saludos Y pues bueno va a haber buen clima Buen ambiente Ahora sí que no va a haber lluvia Está mojadito para que puedan bailar a gusto Sin tierrita Y pues aquí vamos a estar grabando esta fiesta de Saúl Aquí lo que viene siendo en Ocampo, Tamaulipas El pasado mañana nos vemos por allá en Hidalgo En Hidalgo, Tamaulipas Y pues bueno Miren, ven para acá tanto Saúl Él es tu abuelito por parte de quién? Eh, mamá A ver, vamos para acá Me imagino que ya quiere dárselo el caballo Eh, la puta de este lago Aquí está, miren ¿Cómo se llama tu abuelito? Eh, don Anselmo Don Anselmo Y pues no puede faltar don Anselmo Nos está viendo siempre digo Tiene el mejor lugar en el cielo Pero aquí está, miren Está caballo con un caballo apaluza por ahí Acá está, él es siendo parte de tu mamá Sí, por frente de mi mamá Y los que vieron tu abuelito Son por parte de mi papá Sí, por frente de mi mamá Pues está bueno No te había hecho mucha felicidad Que te la pato dar Y acá seguimos Si quieren venir al baile que se vengan Sí, sí, claro Vengan a divertir con Saúl aquí A los campos de Tamaulipas Acá andamos Y a Revolucar cáncer ¡Vámonos! Antes de que le dé la mordida Tiene que probar el hermanito Ya metió las manos en el pastel Ya lo probó Ya lo probó por el hermano ¿Y quién viene ahí, oiga? ¿Quién es? Un primo Primo, ¿de dónde vienen ellos? De Corrales De Corrales, mire aquí viene el primo Corrales Primo y padrino Va llegando al primo y padrino también Ah, mire nada más Oiga, te dejamos venir de Corrales Unas palabras para el sobrino, oiga Ah, que muchas felicidades Sí Y un saludito hasta acá Hasta acá, hasta acá Salud es Minsuri Y para mi compadre Humberto A ver, mire, mire, mire Vale, vale Para que podamos verlo por este lado No se nos pasen ¿A quién le mandamos saludos, comparito? Un saludo hasta a salud es Minsuri Para el compadre Humberto Dile que andamos al presidente Ya dijo, ya dijo Saluditos y viene Bien, chavalón Ya todos listos para divertirse Acá andamos ¿Qué andamos? No, no, no Vamos a continuar No, no, no No, no, no No, no ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? Bueno, compañero Vamos a continuar Vamos a continuar Regalos 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 Amigos Es la voz norteño Gracias Hola 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 Muchos regalos que está recibiendo Ya probó el pastel Con el hermano ¿Cómo se baila? ¿No bailas? ¿Sí bailas? Se cae bien serio Dos años tiene el chavalón Bien tremendo que se ve Compadre, mire ¿Ya nació? ¿Hace cuándo fue su boda? Hace... Año, año y medio Año y el cacho va Sí Ya quedamos nuevamente Qué bueno, qué bueno, Comberto Llegamos con el retoño Esto, mire Y nuevamente mandamos saludos a quién ¿A dónde? Allá a sus primos Allá para mi carnal Con Humberto Hernández Para mis primos Para Federico Hernández Roy Salazar Para mi coñao José Puente Aquí estamos Sacando azúcar de orillas Oye, Comberto ¿Y por qué usted cae a llegar? ¿Y cuándo se va a pagar atrás para allá? Pero Dios Dios dirá ya para Más adelante Más adelante Más adelante Hasta el año que viene Más adelante Y ya de ahorita, mire Así es ¿Cuál? Este, Guadalupe Reyes No me ha empezado Desde San Judas Reyes Así es Ya saco, compadre ¿Qué estamos? Y saludo a mi compadre Nuevamente Para que salga también Este video Saludo a mi compadre A mi compadre Humberto Salud Mesturi Salud Mesturi A la lejos de acá estamos ¿No ser un pisteo así? No, casi no Casi no Ya ve, ya ve Un pisteo, compadre Ya, bueno ¿También acá estamos? ¿Qué arreo? Se canta, mire Allá está nomás El abono señor de Zula Tamaulipas Y vamos a ver ¿Qué hicieron de comer? ¡Vámonos! Saludos por el terror Del baile frío Saludos por el terror Saludos por el terror ¡Váyanse! 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 Pues miren, siempre digo hacer el ritual a ver debemos ver aquí en la cámara Ahí está, ahí está, mire ¿Quién sabe por qué habrá tantos hombres por acá, mire? ¿Saben por qué? Porque aquí estamos en el área de la cantina, mire Por eso están todos aquí, mire Yo también me voy a ir para acá, compadre ¿Le tocó acá en la cantina? Sí, ¿por qué no hay cheve? Casi mire, ay, perdón, qué bárbaro Están a poner todo el pedazo de viniendo Tenían que venir los tíos a hacer el despapá Esos son los Hernández, compadre ¿Qué se trata? Ahí son los Hernández, que hay bastante cheve, bastante comida Y que todos, para que todos se diviertan Y mucha música Eso sí, es que dije Para pedir su cuenta, ya está bien suyo Ahí a robar el... Bueno, vamos ahorita hasta por allá No sé por qué siempre están bien contentos Los que están en la cantina, pero mire, quién sabe Ahí está, ahí está, mire Y acá está, mire, pura familia, puros amigos Que se dejaron venir por acá Acompañar a lo que viene siendo Los 15 años, los 15 años de Saúl Ya bien cabalgados A ver qué se gana la montura Porque la rifa de una montura, oiga Y pues bueno Vamos a ver quién es el suerturo Ahorita después de que coman Mira, toda la raza acá Ya listos, compadre Todos pisteando bien a gusto Se ve muy serio mi compadre Pero ya lleva tres Ya lleva tres Está bueno, está bueno Puso nos de a caballo Vamos a ver quién se gana la montura Oiga, oiga ¿Cómo estamos, don? Todo bien ¿Qué es todo? Soy el papá del que está pagando esto Ah, mire, ¿cómo se llama? Mi esposa Ah, dile Me llamo Jorge Hernández No, Jorge Hernández Mi esposa Mi hija Mi yerno Yo soy suegra también Del que está pagando Escuelas y cabezas Ah, dile Bueno, pues mire Muchas gracias por traer Escuelas y cabezas Es que le digo ¿Sabe qué? Dije hace rato venía A partir de esta fiesta No me voy a tomar Pero cuando se trata De las familias De los Hernández Dije, pues No me van a regañar Lo atendieron Pues tenemos que tomar Por ellos Jajaja Juliely, todos son los sobrinos Sí, mire que bueno No, pues aquí le mandamos A ver Usted ya me lo digo con nosotros Sí, por eso le digo Ya prometí no tomar Bueno, hasta la próxima fiesta No tomo entonces Mucha música Mucha fiesta A ver, presentenme Presentenme ¿Quién está por acá? ¿Y estas damas? ¿Están mis amigas? Eso Dile Y él es mi yerno El yerno Y esta Pura familia ¿De dónde vienen, oiga? De la muralla De la muralla, mire Nos ponemos de cruzitas De cruzitas Ahí estamos, mi yerno Sí, qué bueno Vamos a divertirse mucho Sí, estamos, sí Y los yernos también Aunque no sean hernández Mire, también son bien tomadores Está bueno, está bueno Ay, oiga, a mí no la había visto Yo con bastante sed también Bueno, al rato Ahí estamos Y para que vean, eh No es una Lleva varias Lleva varias Lleva varias Sí, para que vine para acá No, está bueno, está bueno Que se la pueda tomar ¿Qué pasó la cámara a nosotros? Sí, verdad, claro que sí Aquí está bien No, muchas gracias Y mire, aquí se acostumbra mucho Los campos que traen Traen estas, ¿cómo se llama? Cubetitas Y que dejen la cubeta de una vez Oiga Claro que sí Claro que sí Está bueno, un saludito atrás Nuevamente El Missouri lo están mirando Es lo que quería decir ¿Quién está en Missouri? A ver, dígame los nombres Federico Hernández Y Jacinto Humberto Hernández Y más amigos Oiga, no creo que hayan ido a trabajar Dime que van a estar pisteando Porque también me van a ir viendo el video Yorantán De Tampico Y este sobrino Andele, pues le mandamos saludos a todos ellos Todos ellos, sí Y a divertirse mucho Y al rato le da una baila Oiga, para que se le baje la cheve también A ver si me acompaña de viejita Y aquí le mandamos saludos Oiga, ¿a quién está por allá? A Jacinto Montalmo que es mi yerno Saludos a los Andes Missouri Y está bien, andele Oiga, su yerno Y está bien joven usted ya con yerno Eso, qué bien, qué bien Bueno, acá estamos, miren Y acá están los amigos también Bien a gusto Y es plan con maña Se ponen el sol para que les dé calor Y tomar más ¿Dónde son ustedes? Aquí mero campo Y todo, bueno Pues a divertirse mucho Y a tomar mucho Porque hay bastante cheve Bastante cheve Aquí hasta las mujeres toman también Pero no voy a pasar Compárense Dejo venir para acá también, compárense Ya sabes Que bueno, compárense Estamos siguiendo Es todo La varita luminosa Y miren Para toda la gente que está por acá Le mandamos saludos Vamos a darle por aquí De este lado Ahorita apenas van a servir Vamos a ver qué es lo que hay de comer Bien Ya se acabaron, miren Ya se acabaron Ya no quedó ni una Aquí pura agua Pura niña con agua No escondieron nada abajo, ¿verdad? No A veces la esconden abajo No, no, no De acá están, miren Ahora sí que las damas Por acá Y pues bueno, miren Son amigos, familiares Amigos Amigos De la familia Está bien Pues bueno, divertirse mucho Ahorita sigue la comida Bien rica por acá Allá estamos viendo Donde están las cazuelas De comida Bueno, las hieleras Estas hieleras ¿Y ustedes de dónde vienen? Desde seguro ya ¿Desde dónde vienen? De la muralla De la muralla La muralla por allá Bien bonito Que se ponen las hieleras De la virgen de Guadalupe Ya mero, ya mero Mero ¿Y ustedes qué son, oigan? Son familiares Los abuelitos de Saúl ¿Y usted qué viene siendo, tía? Es la tía con seis Ay, perdón Les cayó la pelada Alguien por ahí Miren, a ver Permítame tantito Espérame tantito Espérame, ¿desde dónde viene oigan? Sí, sí De aquí Son campos Dile Pero aquí Aquí A ver Son cuatro Son cuatro ¿Por qué? ¿Sí? Sí Dile Son cuatro Son cuatro ¿Quiénes? 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 Bailan, los señores Miren ¿Cómo se hacen bailar? Vamos a hacer bailar Todo Bueno Diviértate mucho ¿Tienes, compadre? ¿Tienes? ¿Tienes? Se va a tragarle un bote, pero no todavía no. Sí, el año que viene, es cierto. Y vienen por acá. Ahora sí que... Pues más familia, los padrinos. Ahí se le va a arreglar que el padrino, ¿verdad? Porque tiene mucho compromiso el día de hoy. Oiga, porque es la responsabilidad cuando su padrino viene adoptando como ser los segundos padres, ¿verdad? Y ahorita que no está el papá, pues le toca a usted también parte de ser como representación del papá, ¿verdad? Es que... Ya después del protocolo, tómense todas las que quieran. ¡Ay! Bueno, divierten mucho. Ya, vamos, man. Vos hermanos, la caballa, a ver quién le toca la montura, compadre. Porque ahí trae, en el de este, ¿no? Ahí trae el boletito, creo. Ahí viene, vamos a ver quién se gana. ¿Quién se gana lo que viene siendo la montura, la montura, miren. ¿Eh? Puro familia, puros amigos, como les decía ahorita. Ok. Está por acá. Y bueno, siguen sacando las cubetas de chévere, por allá está el labor norteño. Y pues aquí vamos, miren, ya hay estas carretitas ahí de guía. Vieron las carretas. Y bueno, vamos a andar grabando. Ay, está buenísimo que está aquí. Y bueno, pues aquí es pura familia, pura familia. Para esto. Y eso que no toma, es que tomara que va. O sea, es que un hombre, entre todas las mujeres, pues esto que usted quiere. Pues la chévere, no. Sí, vamos a tomar. Bueno, saluditos, saluditos. Y bueno, aquí estamos, miren. Desde lo que viene siendo, así se llama la cuadra Guzmán. Cuadra Guzmán. A puesto un millón de horas, a después de que pase la cámara, se va a unir esta boteta de cerveza, miren. De una vez. De una vez, miren, ¿cómo escuchas? Hasta no puedo. Ah, sí, cierto. Ah, pero ¿quién traer uñas en la fiesta? Ay, ya broma, miren. Ustedes, ya, ya entendí. Por eso no se brilla. Salud, saludos, el sobrino, ah. Sí, el sobrino haitado y casi hijo. Exacto, güey. Ya, ya entendí. ¿Por qué no se ponen así en las uñas? Ah, pero ¿quién traer, miren? Por eso no puede abrir el bote. Está bien, está bien, miren. Acá estamos, saluditos, saluditos, aprovecho. Gracias, miren. Compadre, ¿cómo andamos? Bien, miren. Apenas dejó el color de la camisa. Está bueno, está bueno. Y vamos a ver, miren, esta mesa no está bonita. Ah, porque aquí está haciendo, va a hacer lo de la rifa. Esto, miren. A ver quién se gana la postura. Y bueno, acá están las sillas. Sí, es una silla, ¿verdad? Sí, sí. Oigan, acá está alguien padre aquí, le tocó buena sombrita. Sí. Hay algo que estén en la sombrita, hace calor. Sí. Y bueno, miren. Vamos a darle acá, miren. Y bueno, compadre, no están pichando que... Está bastante carnosos y chismosos, pero hay bastante intereses, ¿verdad, compadre? Que te chúpele, chile. Ándale, pues, miren. De acá los cerros de caballo, no, miren, acá no pide permiso, miren. Salud, salud, miren. Y puro San Luis Pondosí. Ah, raza que está aquí, miren. Bien, ¿cómo estamos, don? Bien, bien, hija. Bien atendidos ahorita, miren. Y de a dos, tiene de a dos, miren. Pero de a dos, ¿verdad? No, qué padre, miren. Entre las sombras de estos árboles, miren, es lo que se instigna aquí en este lugar. Y los caballos están acá amarrados de este lado, miren. Aprovecho, provecho, miren. Ahorita con la chiva me va a dar hambre. Mira, mira, mi compadre anda bailando allá. Mira, mira, mira. Está bien amanecido, ¿verdad, seguro? A ver quién le saca la montura, eh. ¡Gracias! Mira, mi compadre. Salud, salud, salud. ¿Para Rosa del Campo? Para Rosa del Campo. A ver quién le saca la montura, compadre. Para todos los cabalgates. Para todos los cabalgates. Para todos los cabalgates, claro que sí. Salud. Para los caballos. Todos, compadre, todos acá andamos, miren. Sí. Ah, muchas gracias, compadre. Muchas gracias. ¿Quieres? Acá andamos, no. En todas partes andan los cabalgatos, mi compadre. Eh, provechito, provechito, pues miren. Saludos, saludos. Vos de Rosa del Caballo ahorita aquí. Muy bueno. Miren, vamos a darle para acá, vuelta para acá. Una foto para acá. Ay, papá. ¿Por qué no les gusta tomar? Casi, eh. A ver, le quiero tomar una foto con ese. Miren acá, eh. Puras damas. Miren, acá están ya en la fiesta. ¿Son de Ocampo de aquí todos? Sí. Eso, qué bien, qué bien. Son familiares o amigos del diseñero. Ella es tía. Amigo. Tía. Sí. Sí, qué bien, qué bien. Qué bueno, qué bueno. Pues divertirse mucho y a comer bien rico ahorita, eh. Sí. Eso, puedes ver, aquí estamos, miren. De acá, de este lado. Más, eh. Ay, pero es como un perro más querido. Sí. Está. Sí. Ya vi que las damas andan desbalajadas. Unas acá, otras por allá. A ver, aquí están todas, miren. Eh. A ver, este lado, miren, compadre. Acá se está pasando esta mesa. Eh. ¿Tú eres tú, compadre? ¿Familiares o amigos, compadre? Amigos. Amigos. ¿De aquí, mero? Quédale aquí, mero, miren. Qué bueno. Compadre, sí, qué... Qué privilegiosas cosas, compadre, miren. Acá seco y acá bastante agua. ¿No toma seco, compadre o qué? No, no. Ah, miren, es que va llegando. Sí. Pero a veces, cuando anda solo, sí la he visto tomar, ¿no? Sí. Ahí la has tomado narcotráfico. No, no es cierto, no tomo ahí, compadre, güey. Yo quisiera no tomar, pero pues, ¿qué hago? Sí, no, pues nada más una, nada más para pasarla bien y a gusto. Aquí hay puras mujeres, miren. Sí, miren. ¿Qué es suyo? Mi esposo. Mi esposo, miren, qué bien, qué bien, pues. Son familiares del quinceñero. Amigos. Amigos. Qué bueno, pues a divertirse mucho, miren. Sí. Puro niño. Sí. ¿Él también? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Puro niño. Últimamente he visto un puro, casi no, casi ya no están naciendo niñas o qué, qué está pasando. Sí, sí. ¿Cómo estamos, don? Bien, bien. Bien, a gusto. A gusto, a gusto, sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora sí que, ¿a quién mandamos saludos? ¿Quién está por allá tan lejos que no? Sí. 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 ¿Y son familiares amigos del Quisiera? ¿Primos? ¿Primos? Ah, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, a divertirse mucho. ¿Y a quién mandamos saludos, oiga? ¡Ay, lo está viendo! ¡Azúbal Hernández! Dile que está por allá, mire. Los conocimos de novios y mire, ya tiene una tumba, ven, el chiquito, eh. ¿No puede hablar? Ya, ahí no puede hablar, pero con esa mirada está mandando saludos a su papá por allá, mi papadito. Bien bailador, mi compadre. ¿Ya cuándo tiene que venir mi compadre? ¿De acá ahí hace un poco? ¿Sí? Andile pues. ¿Y van a venir a estas fiestas o...? ¡Lo vicio, va a empezar! Andile, bueno, pues ahí le van a dar mi compadre. Saludito hasta por allá, mire, aquí está su esposa, su hijo. Y pues ahora sí que, más amigos por acá. ¿Son familiares amigos? ¿El quinceñero qué son? Amigos. ¿Amigos? ¿De dónde vienes? ¿De aquí mismo? Andile, qué bien, qué bien. Esa es la mesa que está un poquito teca, ¿no? ¿No pizca como el té? No, no. Ni el señor tampoco, ya se la pusieron ahí, pero pues no. ¿Para qué se la pone, provecho? Bueno, provecho, provecho. ¿Qué quiere esta por allá? Esta es la... Saluditos, saluditos. ¿De dónde viene, compadre? De aquí, a campo. De aquí, a campo. Andile, pues bueno, pues a divertirse mucho. Andile, acá lo que iba a ver, esta es la montura que se va a rifar. Esa es la que se va a rifar. Esa es la que se va a rifar. Aquí se va a ir, a ver quién se la lleva. Salud, saludos. Como es que a campo real, miren. Acá estamos. Y bueno, con esta mesa por aquí paramos, ya nos habitamos todas las mesas, miren. Porque si no hago el ritual, pues da de cuenta que... Pues no vine, y acá estamos. ¿Verdad, compadre? No están peleados, pero acá tomándote la corona y de aquí la buslay. ¿Eh? Provechito, provechito. A mí le pueden, miren. Acá están, pura familia, puros amigos que se dejaron venir en esta fiesta de... Lo que vienen siendo, compadito, Saúl. Y bueno, pues, miren nomás. Miren que esté mal atendido, ¿verdad, compadre? Miren. Le pusieron, ¿es manda o qué, el ganó, eres? No, usted no haga tal... Ahí va a estar servidor, usted tomela, cabrón. Pa' que tenga 10, 10, 5. Y no, divertirse mucho. Ay, besole, compadre. Oigan, los gales han visto que están en el Webster, muchísimas partes, ¿verdad? Y pisteando, miren. Sí, hay que chambear, hay que pistear, hay que divertirse, ¿verdad? Sí, hay que divertirse. Yo con responsabilidad. Lo veo en la feria, en Doctora Arroyo, en San Ferran, todas las pintores, estas partes. Un panzulia. No se hace de ir a pistear. Sí, da, era de comadre, no se ha visto de chiquita. No se hace de la boca chiquita. ¿Vas a desierto el marzo, da? No, no se hace de ir a la... Sí, a la peña. A la peña y luego otro día nos toca en Bustamante. Sí, güey. Ahí vamos a andar, ¿está no le gano? Ah, a ver si cuando toquen los cerebros ya van a andar todos surumbartos. Está bueno, vamos a divertirse mucho. Miren, a ver, vamos a darle por acá. Miren, compadre. ¿Qué, compadre? ¿A divertirse? ¿De dónde vienen ustedes, compadre de aquí? Sí, los Olmos. ¿Andil de Los Olmos? Ah, no lo he escuchado, fíjese. Ah, bueno, la Colonia de aquí, del municipio. ¿Qué son amigos, familiares? Ah, me dejo, güey. Aquí le mandamos saludos por ahí a alguien que no pudo venir. Sí, güey. A ver, compadre de aquí. Juan Álvarez, ya digo, por aquí mi familia, miren que están. No están peleando, les digo, pero de aquí Bud Light y de allá Corona, de aquel lado. ¿Qué están? Diviértanse mucho, porque más de rato sigue el bailón, güey, porque vienen los aijados, los dos primos. Y acá vamos a andar grabando, grabando. Y acá está el quinceñero, miren. El hermanito más chiquito, ¿qué creen, Quinto? Probó el pastel, ya se embarró todas las manos ahorita. Probó por el quinceñero. Pero acá estamos, hoy vamos a ir a grabar para allá. Lo que viene siendo de aquella agrupación. Ah, bueno, antes de cortar, vamos a grabar este lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo para el salsa verde? Ah, no, ¿verdad? Puedo hacer otra palabra, bachanga. Miren que rico, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? 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 Y así termina el plazo, miren. Y vamos a ir francisco, wey. Un saludo para mi compadre Juanito Ruiz. Y de este lado siempre la barbacha del tambo, miren, bien rica, bien jugosa. Pero aunque sea del tambo, siempre tiene que llevar penca de maguey. Ya, ya, de falta, me dirá. No, el como se acaba de tener un toro, o sea, ¿esto aquí le gire? No, miren nomás, ¿eh? Qué vamos, abuelo. Qué bárbaro, aquí pura barbacha de posti, güey. Por bueno el tambo, pero miren. Qué chulada, aquí hasta el nervio más duro se hace abajo. Sí, todo, barco. ¿Eh? ¿Cuántas vacas? Ahí está otro. ¿Cuántas vacas, hermano? Dos vacas. Vamos a ver si le digo. Aquí en estas fiestas siempre vienen. Ahora sí que hay mucha comida para que los que se quieran venir a comer vengan. A bailar, vengan. Y a pichacos también hay mucha chévere ahí. Mientras se pueda disfrutar, hay que disfrutar. Miren. De acá estamos súper que hayan gustado la comida. ¿Ya estamos? Atendiendo la familia, amigos y todas las cosas. Nuevamente, ¿a qué mandamos saludos, compadre? No, pero mira, quiero mandar saludos a mi señor padre, José Puente, a mis tíos, tribu, Roegel, Pascualín, Federico. No, hombre, pues no me acuerdo de inmediato, ¿verdad? No, más, oye, háganos a la cara. Para darle saludos a todos, pero a mi tío Pacho, ¿verdad? Que no, con pinta no se me pasa, ¿verdad? Espera, ¿por qué le dije eso? Y luego va a decir, no me van a estar rico, si me ponen una disfuselente. Ah, sí, oiga, sí, me quieren poner el saco a mí, ¿verdad? No, no, y claro. Oiga, bastante gente, bastante amigos. Bendito, bendito. Bien que ir a la familia. Bien que ir a la familia, somos una familia de muchos amigos, de muchas familias, somos una de muchas amistades. Entonces, claro, ¿verdad? Ahora sí que la fiesta para eso es una fiesta, si hay gente, fiesta. Oiga, hay dos, vamos a pasar. Sí, y pasamos dos, básicamente. Porque si la gente está viendo en vivo y quiere ir fichazos, aunque no conozcan a los fichajes. Claro, que venga Chistaco. Y a bailar también. Y a bailar, aquí es para todos. Ay, no, es chismoso, lo están viendo en vivo, pero hay bastante chévere también. No, cómo no, claro, es lo que se busca, ¿verdad? Aquí lo que hay es para todos. Atenderlos a todos. No, hombre, pues aquí. Andamos pues, tú. Y ahorita, en un rato más va a ser la de esta motura. Sí, en un rato, mira, después de la comida y de todo, vamos a ser la misma de la motura. Ya digo, ya la vieron por allá, que está muy bonita. Sí, ya la subimos por ahí. Ya la grabamos. Para que se motivaran los cabalgantes. Ya, díganle. Muchas gracias, le encantamos, bebé. Y ahí sigue, mi compadre, para allá y para acá, mira. Contratación para mi compadre, los meseros. ¿Dónde, mira, compadre? El tío Capo favorito de Buena Españita. Somos el grupo Buena Españita. Así es. Ya se hizo por ahí varios eventos, bien, el. Les toca ahí está la chamba. ¿Por qué estamos grabando? Todas, así es. Miren, estamos grabando buena comida. Estamos a ir a grabar, pues, ya. Un ratito de estas músicas por acá. Vamos a darle una vez. Vamos a darle una vez. Aquí estamos, oiga. Puro eslabón norteño, oiga. Puro eslabón norteño, oiga. Acá andamos desde Ocampo, Tamaulipas. Y hámonos. Puro eslabón norteño, oiga. 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 Los temitas que tenemos por aquí preparados para ustedes en este día, el 16 de noviembre, por aquí acompañando al buen amigo Saúl, el compañero de Escuelas y Caballos, ni que nos encontramos, compañero, ni que nos encontramos, 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 por aquí con los temitas, a seguirle continuando, porque aquí son amigos de Saúl, los de ellos, la raza de San Luis, Missouri, saluditos. Gracias. 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 y y y y y y y para que va a quedar todo así vamos a hacer aquí a la mano aquí hoy estoy cerrando aquí la otra manila de León me voy a echar mal esa tía me voy a echar a la mano y para que se quede la mano si, si, por ahí me voy a echar pa allá ahorita voy a tener aquí la mano puro eslabona peña oiga ay, quedo puro eslabón norteño si, señor vamos por aquí con todo gusto y el cariño por aquí sus amigos de Slamo Norteño esto le da molifas, permito a los amigos cabalgantes porque los amigos se venían cabalgando por acá en por aquí en en el campo cabalgantes 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 está bien sencillito el rollo pero bueno, bueno bienvenido, pues ahí le enviamos los saluditos lo agarraron en el rollo ya creen que lo quieren mucho al staff mire bienvenido, bueno, nos vamos a seguir en el barquete con los semitas sabitas musicales y barquete amigos del Lago Norteño presentes en esta tarde en este el pensamiento y estar en los retrasar quiero tenerte alejado quiero volverte a besar mi alma ya está correcida ya está rendida tus pies necesito tu cariño necesito tu querer para vivir más felices como vivimos ayer si con amor nos quisimos desde la primera vez por por sí me pide a los vicios con lo que arruinco vida por que si tú no me quieres mi corazón se las tía de compasión Mi pasión y mi amor, ven a curar esta herida. Mi amor y esta potencia, ya está reclida en tus pies. Necesito tu cariño, necesito tu querer. Para vivir más felices como vivimos ayer. Sin contra amor nos quisimos desde la primera vez. Señas de la música del Recuerdo. La música por aquí que ha llegado para quedarse. Claro que sí, compadito. Le vemos esos temitas. Esperamos que estén pasando un rato contentos, un rato felices. Aquí saludando a los buenos amigos por acá. La música de Tamaulipas La música de Tamaulipas Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho y en cualquier chacarro tierra Ay, 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 dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas que siempre mueren en la playa Soy puro Tamaulipasco, de la hacienda del Rivaso Soy puro Tamaulipasco, cambio en la calle sin dueño Voy a todos acá, miren, este joven es el labo norteño, compas Es otra de los pasillos que se están presentando aquí Y ahorita nuevamente está, Mauro y sus cuatro haces Así es, otra vez Y después igual otra vez, labo norteño y ya después es el último Para terminar con los dos primos Aquí estamos, aquí estamos Ay, bueno, mire, mandamos Salud a todas las... Oiga, estaba viendo cómo se llama su primo Ay, señor, que ahorita queda su esposa, que tiene un niño chiquito ¿Cómo se llama? Porque lo vi cuando andaban de novio Que ya tiene hasta un bebé No, sí, Pascual Pascual, mi compañero Ahí tiene el niño ya chiquito Sí, sí, es cierto, es la verdad Pasó en esta ocasión, ¿verdad? Que ahorita ya... Pero bueno, ahí se van rolando ahorita Sí, sí, sí Y, compadre, unas palabras Parabas en el comparito del labo norteño, compadre Sí, no, hombre, pues saludos para toda la gente Todos los amigos que se encuentran ahí conectados A través de las redes sociales de aquí De escuelas y caballos, saludazos Y bueno, pues aquí seguimos, seguimos en... Seguimos trabajando gracias a la familia Hernández Y todos hoy en este día Celebrando el cumpleaños de Raúl Anselmo Y bueno, les deseamos muchísimo de felicidad Y saludos para todos Saludos Saludos Compadre, con que le está yendo bien, miren Porque quiere Ya sale el camioncito ahí Ahí estamos por el labo norteño Acá de Tula, Tamaulipas Acá andamos Y arre, porque se alcanza Vamos Seguro que sí De 15 años, por ahí El saludo musical en esta tarde A cargo de los muchachos de por acá De Pragedis y G. Guerrero La Laca, municipio de Ocampo, Tamaulipas El orgullo de La Laja presente En esta gran celebración Grandes amigos, les saludamos con la música La música de ayer, de hoy Y de siempre La música del bajo y el acordeón Los cuatro bases del señor Mauro Toar Presente en esta gran celebración Vamos a saludarles a todos ustedes Con el respeto que se ofrecen Desde luego para el festejado Para San Paul Anselmo En esta su fiesta Fuerte el aplauso por ahí Para todos Ustedes también Y desde luego para el festejado Buen provechito Les enviamos Las tradicionales Tradicionales Valladita Combinos La muchísima La séquilla Bueno Lama El día en que tú naciste Nacieron todos los hombres Y en la pila del bautismo Mataron los diseñadores Ya viene amaneciendo Que a la luz del cielo Y en la pila del bautismo 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 Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música Con jazmines y flores Este día voy a venir más Hoy por ser día de tu sangre Bienvenido a cantar Andale por ahí Ya tenemos las tradicionales maderitas Especialmente por ahí para el festejado En esta gran celebración de 15 años por aquí En este bonito lugar El saludo para las diferentes familias Familias que acompañan A esta celebración de 15 años El saludo musical Con los señores Los señores de los cuatro haces De por allá De por aquí Es que vieron la laja Presentes en esta gran celebración Con los pequeños ajustes técnicos Normales Desde luego Estaremos con ustedes aquí Y enviándoles la música La música del bajo Hoy mandamos un saludito A toda la gente que está por allá En San Luis, Missouri A toda la familia De Saúl Muchos saludos Y miren aquí Están los cuatro haces Vamos para que se estén Música del rancho Esta tarde de alegría Por aquí En esta actividad Avanzamos con la música Con esto que dice Y que suena Así Se veremos con gusto Señores Este día de placer Tan dichoso Que estos santos Se encuentren los dos Y tranquilo Sube el corazón Mira más Acá están los hermanos Acabados Nos vamos a dejar Un poquito aquí Con la música Ahora sí Que de los cuatro haces Para irnos a comer Un taco Porque traemos hambre Y ahorita seguimos Aquí grabando Aquí los dejo Con la música De los cuatro haces Oiga Música Y Música Saludos para donde compañeros? Saludos para Armando Gonzales, de Camacho, del estado de Tenecí y para la gente de Tulsa por la Roma, aquí en el Bergames y Robert Martínez ay bueno, ahí les mandamos saluditos desde acá, vamos oiga, vámonos ya quedó este día tan fechoso, tus amigos, parentes y yo los temas de felicitaciones esta bonita tarde por ahí con todo gusto por el festejado gracias a amigos familiares que le acompañan les reglamos con todo el gusto de siempre esta bonita tarde con la música, de los cuatro horas en el sesión, vamos a tomar presencia desde luego, por todo su repertorio musical para saludarles por ahí seguiremos avanzando con más temas para que la siga pasando bien bonito, bien provechito por ahí todavía, las familias se encuentran disfrutando y compartiendo el amo de la tierra bendiciones de parte de todos nosotros y desde luego, seguimos avanzando con más temas el amo de la tierra también el amo de la tierra después de esta compañera nos da la raza de la colonia las tres piedritas porque hay temor mi retrato y este amiguito de tres piedritas porque hay temor es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo las tres piedritas siempre son tristes siempre hay abrazos y amor pero el destino marca el camino que no es tan viva no es salvación que no es tan viva no es tan viva no es tan viva y que no es tan viva no es tan viva pero el destino Y que nunca te por muy pequeño Si cabe uno, cabe tus dos Ya lo he pensado, me voy contigo Si al cabo un día tenías que ser Tu compañero en este mundo Tú eres mi vida Tú eres mi vida En mi redado y este anillito De tres piedritas Porque el amor Es un regalo que yo te traigo Y nunca olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes Siempre hay abrazos Pero el destino marca el camino de nuestra vida Y no hay salvación Y no hay salvación Y no hay salvación Y no hay salvación De una vez que te dientes Quiero tratar de un mejor ambiente para todos ustedes. Son las ocho de la noche, mi baile está comenzando. Mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando. Ya traigo mis cotas puestas para llegar zapateando. Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado. El pantalón de mezquilla, mi cinturón ya matado. Bailaré con mi morena hasta quedar empolvado. Este es mi gusto, bailar guapango. Lo bailo junto o separado. Bien pegadizo y arriba abajo. Así se goza mi gente en el rancho para bailar. ¡Gracias! 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 ¿Quién fue los niños los que tomaron los pasteles? Aquí estamos, pudo caballo Un saludo para Martín Ávila, mi papá Caballo Moro, caballo general Ahí estamos, puras cabalgatas Cuentos, Caballo, caballo general Cueco de catorce Cuentos, caballo general ¿Cuánto más engineering? Un saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no se presenta el ganador, vamos a volver a sacar otro número hasta que llegue el verdadero ganador y nos compruebe el numerito que va a ser el festejado quien lo va a mencionar, el número 15. Así que esténse bien atentos aquí para dar fe y legalidad del evento. Tienen que traer su gafet por favor, al reverso del gafet viene el número para que estén bien atentos, pendientes a aquellos que lo prestaron o lo perdieron, pues bueno, ni modo. El que tenga el gafet va a ser el que va a poder reclamar esta bella montura último modelo. Para dar fe y legalidad vamos a ingresar cerca de 100 números que fueron los cabalgazos que nos acompañaron esta tarde. Estos pueden ser los afortunados, uno de ellos va a ser el afortunado ganador de esta tarde. Aquí vemos el festejado, cómo le pone moción. Ninguno se reportó ahí por si quería hacer alguna negociación, pero bueno, vamos a darle transparencia a todo esto. Ahí tenemos los números, vemos cómo están entrando a la urna. Y ahora sí que el festejado es el que va a sacar el número 15. No hay más números en la bolsa. A ver, necesitamos más volumen, ya nos escuchan allá más o menos, necesitamos más volumen. Más para allá. Híjole, vamos a tener que gritar un poco. Pero esténse bien atentos, ahí vamos a tratar de que llegue hasta allá el número ganador. Ya no hay más números en la bolsa. Bueno, pues vamos a sacar el número 15, el que pudo haberse llevado de la montura esta tarde. Aquí vemos cómo estamos dándole movimiento a los números que pueden ser los... Uno de ellos va a ser el ganador. A ver, chemito, sácanos el primer número. ¿Cuál va a ser el primer eliminado de esta tarde? El primer eliminado que tenemos. Híjole, el número 36 queda fuera de la jugada. Lo sentimos al número 36. Mejor suerte para la próxima. Vamos a ver otro numerito. ¿Cuál es el número? Quedan 14. Vamos a ver. ¿Qué número nos va a dar Chemo esta tarde? ¿A quién le vas a desgraciar la tarde hoy? Al número 11. El número 11 queda fuera también de la jugada. Lo sentimos al jinete número 11. Número 13. Vamos a ver quién sigue. Vamos a ver. Vemos cómo desdobla el número. Y tenemos al número 66. Queda fuera también de la jugada. Lo sentimos mucho. Número 66. ¿Cuántos llevamos? Bueno, vamos con el número 12 entonces. A ver el número 12. Queda fuera el número 4. También queda fuera de la jugada. Lo sentimos mucho por el número 4 que queda fuera. Vámonos con el 11. Nos estamos acercando, ¿eh? A ver, no. No hay ningún numerillo marcado por ahí. A ver, alguien que quiera ganar. Nadie está acercado, hombre. Chinchero. Siguiente número fuera. Queda el número 116. Queda fuera de la jugada. Quedan este número 116. Lo sentimos mucho. Mejor suerte para la próxima. Siguiente número. 10 números van. Bueno, perdón, no. Van apenas cinco números. Nueve oportunidades. Número 82. Queda fuera de la jugada. Lo sentimos por el número 82. Vámonos con el número 9. Vamos a ver. ¿Qué numerito sale esta tarde? Tenemos ni más ni menos que el número... Número 37. Lo sentimos por el número 37 que también queda fuera de la jugada. Híjole, se acerca la suerte a un solo jinete de esta tarde. De esta bella montura. Último modelo. Número 3. Lo sentimos por el número 3. Quedó fuera de la jugada. A ver, ¿quién más? ¿Cuántos vamos? A ver, Nico, ¿cuántos? Llevamos 8 números. Híjole, ya nomás nos quedan 7, ¿verdad? A ver, vamos a ver el siguiente número. ¿Qué tenemos? Número 52 también quedó fuera. Lo sentimos por el número 52. Mejor suerte para la próxima. A ver, jinetes, ¿qué número quieren que salga? Todavía ninguno, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver qué número. Es el que sigue. Híjole, el jinete número 1. El primero que llegó quedó fuera, hombre de la jugada. Lo sentimos. Ahora sí que al que madrugó, Dios no le ayudó. Vámonos con el siguiente número. ¿Qué número tenemos? Híjole, hasta yo estoy nervioso. El número 27 quedó fuera también de la jugada. A ver, Nico, ¿cuántos números? Híjole, ya quedan 4. Híjole, vamos casi en la recta final para entrar a los 3 últimos números. El número 30 queda fuera. Vamos a los 3 ya. El antepenúltimo número de esta tarde que queda fuera y que pudo haber sido el posible ganador. Pudo haber sido, es ni más ni menos que el número 24. Ahora sí, se disputan casi el primero y segundo lugar, pero nada más el primer lugar se va a llevar un premio esta tarde. Híjole, ¿cuál va a ser? Ahora sí para ver quién fue el suertudo. No, todavía no. Este es el que pudo haberse sido el ganador. Híjole, número 14. 14 quedó fuera. Ahora sí, vámonos con el bueno. Estamos a segundo. Si alguien quiere hacer alguna negociación acá detrás de la carpa podemos hablar, pero pues bueno, nadie se ha acercado. El número ganador de esta tarde que se lleva esta montura, último modelo, es ni más ni menos que el número... Híjole, no digas, no digas, espérate. El número 84 se lleva a la montura, 84 a la 1, 84 a las 12, 84 a las 13. ¡Ya lo vimos! A ver, ganador. Tenemos ya al ganador. ¡A ver, ganador! ¡A ver, ganador! ¿Sí tiene el número? Soy puro Tamaulipeto y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo soy puro Tamaulipeto y yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo verlo porque quedara muy cuarto y en cualquier y en cualquier... Es el número ganador de esta tarde que se lleva esta montura, a ver, ¡Ay, ay, 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 ay! Para animar a la montura que se lleva la montura de como modelo. Se la llevó. ¡Hola, man! Y que baile el caballo. Está viendo que es buen jinete, mírenlo, mírenlo. ¡Vámonos! Estos son los rancheos del rancho, miren, miren, bien ganado, mi compadre, 100% de a caballo. Y se llevó la montura, miren. La va a trepar. ¡Ay, se la da! El quinceñero, el festejado del día de hoy, miren. Y ahí quedó. El quinceñero entrega la montura. Listo, miren. Bien ganado, bien ganado, miren. Ahí va, pa que adorne. Esa montura, miren. Que adorne ese bonito caballo. La cabalgadura, vámonos. Se la llevó, compadre. Aquí seguimos. Mauro y sus cuatro asesorias. ¡Uah! Se la llevó, mi compadre. Ya salió el ganador de esta montura. Ahora sí que... Uy, ya. Ya se fue en la montura que fue festejado ahí. Ahora sí que... En el festejo de Saúl. Salud a todos los unidos americanos, todos los paisanos. ¡Vámonos! Compártan los videos. Compártan los videos. ¡Vamos! 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 Vamos a cantar un correo aquí, pero es de los Hernández. Quiero a ver si lo graban también. ¿Graban sí? Por favor. Hay vueltas de abajo. Los cabalgantes que le dieron vida a esta bonita tarde. Que estuvieron desde la mañana. Hay un correo para los cargantes. A los cabalgantes que nos acompañaron desde Altamira, Luisito, San Lorenzo, desde Las Vallas, de Corrandia, de La Lacma, de Tigre. A todos ustedes les damos muchísimas gracias porque están dándole vida a este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, pues es que para la próxima y a la próxima. Ahí el afortunado ganador, nos impide ahí de repente la carnilla o algo, ¿no? Para disfrutar este evento. Y dale. Y ahí quedó, miren, la montura. Se ganó. Formado, tomado directamente por allá de La Laca. ¿Qué se ha acompañado? Un saludo para la raza, saludos, mis sueños, mis padres, para allá, para mi compadre Humberto. Para mi hijo y para mi suegro Reyes Coronado y para mi compañero Reyes. Ahí les van los hermanos Hernández, oigan. A la familia Hernández. Están reunidos los compas allá por el extranjero. Platicando sus historias como se gana el dinero. Craizón es la compañía donde andan los concreteros. Es pura raza de Ocampula Que ahorita anda chambeando Y los fines de semana Unas cervezas tomando Parece estresar sin rato Buena música escuchando Saludos para la Cruz Y San Lorenzo también Por allá anda Pepe, Puente, Roy, Salazar y José Y su hermano Federico, Humberto, Jesús y Uriel Hola hermano, ahí le va para la familia Hernández Hasta San Luis, Missouri Una conversación de San Luis Erro Bombita y yo ni presentes Que no se sabe enracar Que ole Casi todo en la escondida Y la raza todo dar Recuerda a sus familias El rancho no han de olvidar Andan trabajando duro Con esfuerzo y emoción En el calor o en el frío No importa la situación Tirando planchas y drywall Les gusta mucho la acción Dice los primos Hernández Aló para los primos Hernández Y cuando suene el corrido Las armas Quiero escuchar Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¡Suscríbete al canal!